Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos en estas clases de práctica profesional. Y hoy es el turno, nada más y nada menos, que de las patentes y los modelos de utilidad. Nos acompaña un colega muy amigo, muy prestigioso, sobre todo en estos temas, en esta temática, miembro del Instituto de Derecho a la Propiedad Industrial, el doctor Iván Poli. El doctor Poli es abogado, agente a la propiedad industrial, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, fue socio de los estudios Korsky & Co y Marvalo Farrell y Mayral, fue expresidente de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, la API, docente en la Facultad de Derecho de diversas universidades, como la de la UBA, también de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Universidad de San Andrés. Y como todos saben, y muchos hemos leído sus obras, ha publicado diversos trabajos sobre patentes, marcas, modelos industriales y modelos de utilidad. Dicho todo esto, le cedemos la palabra al doctor Poli. Todo suyo, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias, Gaby. Un gusto estar con todos ustedes. Es bastante, aunque sea casual, aunque sea simplemente una coincidencia, es apropiado que estemos hablando de la protección de los inventos, que son un instrumento de progreso, en el aniversario de la muerte de uno de los presidentes más progresistas que hemos tenido, que fue Sarmiento. No es solamente el Día del Maestro, sino de un presidente sumamente progresista. Bueno, el tema que me ocupa va a ser el de la protección de los inventos. Acá tienen una especie de índice, donde todos los puntos menos el último se refiere a patentes. Y el último es modelos de utilidad. ¿Por qué tenemos dos institutos para proteger los inventos? Para darles una definición provisoria y poco científica, retengan ahora que los modelos de utilidad se refieren a inventos más sencillos. Inventos que, por su condición de sencillez y también por su condición de, posiblemente, obviedad, no dan el piné, por así decirlo, para llegar a una patente de invención. Entonces, todos los inventos son protegibles, si cumplen ciertos requisitos, por patentes y por modelos de utilidad. Acá los modelos de utilidad que vemos al final se refieren a inventos más sencillos y ahí vamos a explicar más en detalle en qué consisten. ¿Cuál es el fundamento histórico, político, económico de la protección de los inventos? Bueno, esto está muy bien expresado en el Estatuto de Venecia. No se preocupen, no me voy a remontar a Dan y Eva. En realidad, en la época de Dan y Eva no había protección de los inventos. Pero el Estatuto de Venecia, que fue la primera ley hace 550 años de patentes, resumió en su fundamentación todas las razones por las cuales hay que proteger los inventos. Ténganme un poco de paciencia, se lo voy a leer, es un lenguaje terriblemente rebuscado y además es farragoso alambicado y además supongo es traducción de traducción de traducción. Pero pese a todo eso, pese a todas las vueltas terminológicas que tiene, está expresado, es increíble que más de medio milenio después el fundamento sigue el mismo. Les leo textualmente lo que decía el Estatuto de Venecia. Dice así, Aquí están, en esta ciudad, y también vienen temporalmente por su grandeza y bondad, hombres de diferentes lugares y las mentes más inteligentes capaces de idear e inventar toda clase de ingenios. Y si se dispusiera que las obras y artilugios inventados por ellos, que otros han visto, no pudieran hacerlos y tomar su honor, hombres de tal clase ejercerían sus mentes, inventarían y harían cosas que serían de no poca utilidad y beneficio para nuestro Estado. O sea, si les damos exclusividad, esta gente se pone a inventar. Y continúa. Por lo tanto, se decidirá que, por autoridad de este consejo, cada persona que haga en esta ciudad cualquier nuevo ingenio, no hecho hasta ahora en nuestro dominio, tan pronto como se reduzca a la perfección para que pueda ser usado y ejercido, lo notificará al oficio de nuestros proveedores del común. O sea, cuando alguien haya inventado algo nuevo que funciona, pueden pedir una patente. Sigue el estatuto. Queda prohibido a cualquier otro, en cualquier territorio y lugar nuestro, hacer cualquier otro artificio en la forma y semejanza del mismo, sin el consentimiento y licencia del autor hasta 10 años. Acá está expresada la esencia de las patentes. Es el derecho exclusivo. El único que lo puede exportar durante un tiempo limitado es el inventor u otro con su autorización. Y ahora viene la parte final, la sanción. Y sin embargo, si alguien lo hace, el mencionado autor e inventor hubiera la libertad de citarlo ante cualquier oficina de esta ciudad, por lo que el mencionado que infrinja será obligado a pagarle la suma de 100 ducados y el artificio será inmediatamente destruido. En otras palabras, el que viola la exclusividad tendrá que pagar 100 ducados y el producto en infracción será destruido. Eso mismo sobrevive hasta el día de hoy. Por las mismas razones y con los mismos efectos y con los mismos medios funciona el sistema de patentes y el sistema de modelos de utilidad. Para ver un poco la realidad, para ver un poco de números, tomé una serie de países para ver cuántas patentes se solicitan en esos países. Como ustedes ven, en Argentina se presentan alrededor de 3.500, en Brasil se multiplica por 8, casi 25.000, en Canadá se multiplica por 10, 38.000, en China, no hice la cuenta, 1.600.000, en Estados Unidos casi 600.000. Eso demuestra, digamos, la magnitud de la actividad, del desarrollo, de la actividad de patentamiento en los distintos países. Para ver más o menos cómo es la realidad con la que nos estamos manejando. Ojo que estos son patentes solicitadas, no son patentes concedidas, que son naturalmente menos. Otro dato interesante es cuántas patentes se piden por locales y cuántas por extranjeros. En Argentina, el número constante es más o menos entre 10 y 15 por ciento de las patentes son solicitadas por residentes argentinos. Hubo un par de años atípicos, no sé por qué, donde llegó, superó el 20 por ciento el número de solicitantes argentinos. Pero normalmente está entre 10 y 15 por ciento y es, salvo el caso de Japón y probablemente Estados Unidos, es normal que el número de solicitantes extranjeros supere al de los locales. Acá vemos el mismo cuadro expresado en forma de gráfico. Más importante que eso es la ubicación conceptual de las patentes y los modelos de utilidad. Todo esto entra dentro de una gran bolsa que es la propiedad intelectual. Patentes, dimensión, modelos de utilidad, modelos industriales, marcas y designaciones forman parte de la propiedad industrial. En Argentina hay un error terminológico que se remonta a la ley 11.723, que se llama ley de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una ley de derecho de autor. La propiedad intelectual es mucho más amplia que solamente el derecho de autor y está reflejado en este cuadro que se explica por sí mismo. Más importante que eso todavía es señalar las características comunes de estos derechos de propiedad intelectual, porque esto determina las consecuencias jurídicas de cada una de estas instituciones. El primer punto común que tienen es que se refieren a bienes inmateriales. Si yo escribo un libro y lo publico, tengo el derecho de autor, pero no soy dueño de los libros que se van vendiendo. Y el que compra el libro, es dueño de ese libro, yo no se lo puedo sacar, pero no puede proceder a reproducirlo ad infinitum. Son dos cosas distintas. La abstracción es lo que está protegido. Es el objeto de la propiedad intelectual. La corporización de esa abstracción son cada uno de los objetos en los cuales se expresa ese concepto. Lo que está protegido, repito, es el bien inmaterial. En segundo lugar, estos derechos de propiedad intelectual tienen un contenido negativo. El derecho a impedir. Si yo invento una loción para evitar la caída del cabello, yo puedo hacer dos cosas. O la patento o no la patento. Si la patento, puedo fabricar, explotar el invento y prohibir a terceros que lo copien. Si no la patento, puedo fabricar el producto, pero no puedo impedir a terceros. Lo único que me da, y eso vale para marcas, para modelos industriales, para el derecho de autor. Lo que me da la propiedad intelectual es el derecho a impedir. Otra característica es el carácter temporal de estos derechos. Cuanto más amplio el derecho, más corto es el lapso de su vigencia. En ciertos casos excepcionales puede ser casi perpetuo, pero en esos casos tiene que ser usado el derecho, en el caso de las designaciones, o tiene que ser renovado como en el caso de las marcas. Otra característica es que hay que pasar por el registro. No necesariamente todos, en algunos países no hace falta hacerlo con relación al derecho de autor. Entre nosotros no hace falta hacerlo con las designaciones, pero como principio, normalmente hay que pasar por el registro. Y otra característica es el alcance territorial. Si yo patento esta loción que evita la caída del cabello en Argentina, alguien la puede copiar tranquilamente en Uruguay. Si alguien inventa, saca corcho en Estados Unidos, yo puedo, y no lo patenta en Argentina, yo puedo tranquilamente copiarlo acá. Estas son, digamos, las notas características, no son las únicas, pero son las principales notas características de los derechos de propiedad intelectual y que determina muchos de los inconvenientes que nosotros tenemos en el ejercicio de la profesión. Como les dije, patentes y modelos de utilidad se refieren a invenciones. ¿Qué son las invenciones? Bueno, la ley en el artículo 4º, inciso A, dice que es toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. En realidad, el invento es la solución de un problema técnico. En el estado de la técnica hay una carencia, hay un problema, hay algo que falta, y eso, ese problema, esa carencia, esa limitación, es resuelta por el invento. Bueno, supongamos, en el ejemplo que yo les di de la caída del cabello, bueno, viene, solución sería la loción que evita la caída del cabello. Ahora, supongamos que esa loción a su vez genere problemas, por ejemplo, que haya que aplicarla todos los días. Alguien cambia la fórmula y permite que la nueva loción sea aplicada solamente una vez por mes. Pero supongamos que esa, ahí se resuelve otros problemas, pero supongamos que esa nueva loción genera el problema que pica demasiado en el cuero cabelludo. Viene otra formulación que permite usar esa loción una vez al mes y que además no pica. El invento es la solución de un problema determinado. Todo, toda esta materia está englobada dentro de una normativa que es la que tienen aquí reflejada en la diapositiva. El artículo básico, el artículo madre, padre, abuelo y toda la progenie que cubre la propiedad intelectual, es el artículo 17 de la Constitución Nacional, en la parte que dice, todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerda la ley. De ahí se deriva todo, es una norma que fue copiada de la Constitución de los Estados Unidos. Otra norma importante es el convenio de país, que fue aprobado por la ley 17.011 del año 1966. Acá, el aporte importante fueron dos. Uno, el principio del trato nacional, que significa que no se puede tratar al extranjero peor que al local. Se lo puede tratar mal, pero ambos hay que tratarlos igualmente mal. Y el otro principio es el de la privacidad internacional. Otro tratado importante fue el acuerdo ADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, del año 1994, que estableció una serie de principios. El más importante de ellos es que estableció una serie de estándares mínimos, por debajo de los cuales ningún país podía caer en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual. Otra norma importante es, por supuesto, la ley de patentes, la actual, la ley 24.481 del año 95. Antes tenemos la ley 111 del año 1864, sancionada durante la presidencia de Bartolomé Mitri, que tuvo una larguísima vigencia. Otra norma importante fue la ley 25.859 del año 2003, que introdujo una serie de innovaciones. La más importante es la referida al régimen de medidas cautelares, a las cuales también me voy a referir más adelante. Finalmente, está la ley 27.444, que modernizó diversos aspectos en general y en particular de propiedad intelectual. En nuestra materia introdujo muchos cambios en marcas, algunos cambios en modelos industriales, pocos cambios en modelos de utilidad, prácticamente ninguno, pero sí introdujo algunos en materia de patentes de invención. En esto hay toda una serie de normas reglamentarias, algunas tremendamente importantes, que inciden sobre el día a día, el tema de la materia patentable, etc. Ahora bien, tenemos, digamos, este trasfondo. ¿Cuándo algo es patentable? ¿Cuándo podemos patentar algo? ¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad? Los requisitos para que algo sea patentable tienen que satisfacer estos seis requisitos. Tiene que tratarse de materia patentable, tiene que ser algo nuevo, no tiene que ser obvio, tiene que tener una aplicación industrial, el invento tiene que ser lícito y tiene que ser adecuadamente descrito, reivindicado e ilustrado. En realidad, se considera que los requisitos clásicos de patentabilidad son los que están indicados en BC y de novedad, activa inventiva e industrialidad. Pero, en realidad, hay que tener, hay que satisfacer todos los seis, porque si no, no se concede la patente. El primer requisito es la, debe tratarse de materia patentable. El principio es que todo es patentable, la excepción son las excursiones de la patentabilidad. El principio de que todo es patentable surge, no solamente del artículo 17 de la Constitución Nacional, que les mencioné antes, sino también del artículo primero de la Ley de Patentes, que dice que las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción conferirán a sus autores los derechos y obligaciones que se especifican en la presente ley. O sea, la parte que dice todos los géneros y ramas de la producción. Sin embargo, hay una serie de exclusiones, algunas están en el artículo 6 de la ley, donde, como vamos a ver ahora, se presume que faltan algunos de los requisitos de patentabilidad, normalmente el que falta es el de industrialidad, y en el artículo 7 son supuestos que se excluyen de la patentabilidad por otras razones. Como les digo, el principio es que todo es patentable, las excepciones que están en el artículo 6 son las que están señaladas bajo B, descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos, las obras literarias, científicas o artísticas, los planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, como por ejemplo un método para aprender idiomas, el software, la forma de presentación de información, que sería por ejemplo las señales de tránsito y los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico que están excluidos porque se considera que en ellos falta el requisito de la industrialidad. Y después viene toda una serie de requisitos que son bastante complicados, bastante controversiales, que en otros países son patentables, en Argentina a veces sí, normalmente no, que son los que he señalado ahí como grises, que son los segundos usos médicos, juxtaposición, forma de dosificación, por ejemplo, una innovación que permite tomar menos dosis de un remedio, plantas, animales, semillas, microorganismos, material genético, es un tema sumamente complejo sobre la exclusión de la patentabilidad. Es si todos, si se alinean los planetas, el año que viene vamos a volver a desarrollar este curso, pero en profundidad y todas estas cuestiones, también las de marcas que vimos en la reunión pasada y sobre, y esta, y esta naturalmente también, se van a volver a ver en más detalle, ahí se podrá analizar muchos de los aspectos que yo voy a transitar de manera breve, rápida y un tanto superficial en la presentación de hoy. El siguiente requisito de patentabilidad es que la propuesta tiene que ser nueva. Al momento de solicitarse la patente, la propuesta inventiva tiene que ser nueva. Le anticipa todo lo que se divulgó antes, pero no lo que se divulga, no lo que se divulga después. Y le anticipa todo lo que se divulgó en cualquier parte. Es lo que se llama el requisito de la novedad absoluta. Pero no basta con que la propuesta inventiva sea nueva. Además, no debe ser obvia. Acá, este requisito se llama actividad inventiva, que para quienes no están familiarizados con la materia, es un tanto confuso. Acá, actividad inventiva no significa que la gente está muy activa inventando cosas. Actividad inventiva es un término técnico que significa que la propuesta no debe ser obvia. O sea, la novedad significa que la propuesta no es idéntica a lo conocido. La actividad inventiva requiere, además, que haya una cierta distancia, que no sea evidente frente a lo conocido. Es un requisito muy problemático, porque cuando uno hace una propuesta que, como dije, es la solución de un problema técnico, ahí normalmente pasa a ser obvia. Porque estas son todas leyes físicas y químicas. No, no, no es una cosa que sucede al azar. Y entonces, es muy difícil defenderse ante la objeción de que una propuesta es obvia, sea que se la haga el examinador, sea que se la haga un presunto infractor cuando está tratando de anular la patente. Hay una serie de reglas o de principios que insinúan, sugieren que existe actividad inventiva. Por ejemplo, si uno viene con una solución y hasta entonces todo el mundo había buscado distintas soluciones que eran totalmente diferentes y todas fracasaban, y esta que es más sencilla, resuelve el problema, los fracasos ajenos demuestran que la solución que uno trajo no era tan obvia. Otro requisito es el de la aplicación industrial. Surge el artículo cuarto, inciso E, de la ley de patentes, que significa que el objeto, el invento, debe conducir a la obtención de un resultado o de un producto industrial. Esto significa que debe tener una aplicación práctica, que debe resolver un problema industrial. El concepto de industria no está limitado a una concepción, como puse ahí, ferretera, sino es una concepción más amplia, como dice la ley, comprensivo de la agricultura, la industria forestal, ganadería, pesca, minería, industria de transformación propiamente dichas, y los servicios. Otro requisito es el de la licitud. El invento debe ser licito. Esto no significa que sea ilícito porque circunstancialmente esté prohibida una actividad. Debe ser el ejemplo clásico de un invento ilícito es el de la máquina para torturar o el aparato para falsificar dinero. Pero la única aplicación debe ser ilícita. Por ejemplo, si alguien inventa el cuchillo de cerámica, antes existía solamente el cuchillo de metal y de hueso, y alguien dice, no, porque podemos hacerlo también de cerámica, el cuchillo de cerámica también se puede usar para torturar, pero es una de muchísimas otras aplicaciones y esas otras son lícitas. Lo mismo, no sé, cuando aparecieron las fotocopiadoras color, que con eso se podían hacer los billetes, se podían duplicar billetes. El hecho de que tuviera una aplicación potencialmente ilícita no invalidaba todas las demás aplicaciones que eran perfectamente lícitas. Es un ejemplo más de laboratorio que práctico. Y el último requisito es que el invento tiene que ser adecuadamente descrito, reivindicado e ilustrado. Esto es muy importante porque es la esencia de la justificación de una patente. La comunidad le concede al inventor un derecho exclusivo durante un tipo determinado a cambio de que él comunique a la comunidad qué es lo que él ha inventado. Si no está adecuadamente descrito, se plantean dos problemas. En primer lugar, no sabemos, no nos enriquecemos con nada, porque no sabemos qué es lo que este tipo exactamente inventó. Y en segundo lugar, cuando él tiene la patente y el derecho a impedir, puede impedir mucho más que aquello que realmente inventó. Y ahí, estos tres elementos son absolutamente cruciales. La descripción para conocer qué es lo que se inventó y las reivindicaciones para conocer qué es lo que está protegido. Son dos cosas distintas. Las reivindicaciones son unas cláusulas que están al final de la patente y que dicen exactamente qué es lo que está protegido. Por ejemplo, si esta loción para evitar la caída del pelo tiene cinco posibles configuraciones que están descriptas y solamente en las reivindicaciones solamente se hace referencia a una de esas configuraciones y se omiten las otras cuatro, las otras cuatro no están protegidas y cualquiera las puede copiar. Redactar las reivindicaciones sobre este tema, voy a volver más adelante, es algo terriblemente complicado porque hay que tener conocimientos técnicos, conocimientos jurídicos y hay que tener también una mente en alguna medida patológica para poder anticipar por dónde se va a escapar el presunto, el posible infractor. Es un poco como redactar un contrato, pero a diferencia de los contratos, las reivindicaciones se redactan de cero, no hay modelos. Bueno, con esto tenemos más o menos el conocimiento del ecosistema estadístico, del ecosistema jurídico y de los requisitos de patentabilidad. Ahora viene el tema del tramiterio. El trámite de patentamiento es el más exigente de todos los trámites de propiedad industrial, incluso más que el de patente, que el de marcas. El de marcas se complica mucho por el tema de oposiciones. En este caso, las dificultades vienen por la severidad del examen que practica la oficina de patentes. Aquí están señalados los distintos pasos. Se presenta la solicitud, se practica un examen formal, si se supera el examen formal, se publica la solicitud para que terceros puedan formular observaciones, después viene el examen de fondo y eventualmente viene la resolución final que concede o deniega, y si deniega, se presentan los recursos. Cuanto más amplio el derecho, y el derecho a cumplir las patentes es bastante amplio, más severo es el examen. Y en el caso de las patentes de patentes, la fecha de presentación determina el estado de la técnica. Donde se presentan las solicitudes de patente, en el portal del INPI, o se puede mandar por correo, pero la puede presentar cualquiera de personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras. La presentación es muy importante porque después hay ciertos cambios que se pueden introducir y otros cambios que no se pueden hacer. Es, para utilizar un término coloquial, no se puede correr el arco. La oficina de patentes no puede correr el arco citando antecedentes posteriores a la fecha de presentación, pero uno tampoco puede cambiar la esencia del invento. En la presentación uno tiene que decir básicamente dos cosas. ¿Quién pide la patente y en qué consiste el invento? Y ahí lo más importante son la memoria descriptiva, las reivindicaciones y eventualmente los dibujos. Pero hay que, digamos, si yo, volviendo al socorrido, ejemplo de la loción para el cabello, mi loción tiene los ingredientes A, B, C, D y E. Y después, de presentada la solicitud, me doy cuenta que si le meto el ingrediente F, además evita que al usuario le pique el cuero cabelludo. No lo puedo meter y beneficiarme con la fecha de presentación anterior. Ahí será otra patente, una patente adicional, pero no se puede correr el arco. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se presenta la solicitud de patente. Porque, como dije, determina el estado de la técnica, ahí empieza a correr el plazo de vigencia que vence a los 20 años de presentada esa solicitud. El primer paso es entonces el examen preliminar, que atiende a las cuestiones formales, es decir, si están todos los datos completos, si se acompañó o se hizo referencia, si identificó el poder, si acompañó documento de prioridad, la traducción eventualmente del documento de prioridad, si tiene memoria, reivindicaciones, etcétera, no se entra a examinar el fondo de la cuestión. Si se aprueba el examen preliminar, se publica la solicitud. Esta es una innovación que enbrajo la ley de patentes actualmente vigente y que antes no existía. Esto permite a terceros que tomen conocimiento de la patente, y eventualmente la solicitud de patente y eventualmente puedan formular reparos. Este es el aspecto que tiene la solicitud, la publicación de la solicitud de patentes. Los terceros, entonces, pueden presentarse formulando observaciones. Esto no es como las oposiciones en marcas, que tienen un efecto bloqueante, y donde se arma una especie de enfrentamiento entre solicitante y oponente. Acá, el tercero que formó las observaciones en patentes dice, esta patente no debe ser concedida porque lo que se le falta, normalmente algunos de los requisitos de patentabilidad, normalmente novedad o actividad inventiva. Pero no tiene efecto bloqueante y el tercero no forma parte del expediente. Luego se pasa al examen de fondo, donde el examinador examina si están satisfechos todos los requisitos de fondo. Si es nuevo, si no es obvio, si es industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Puede tomar o descartar las observaciones si es que estas hubieran sido presentadas. Normalmente hay tres pasos, instancias, ventanas, que son estas que están indicadas acá. Una sería la primera vista, se llama aclaraciones previas al examen de fondo. Luego viene el examen de fondo, que sería el examen de fondo propiamente dicho. Y después viene el informe previo a la resolución final, que es una especie de última chance que se le da al solicitante. Y luego viene la resolución del INPI concediendo o denegando la solicitud de patente. En el caso de denegatoria, se puede presentar, en el caso de denegatoria de la ANP, ANP es la Administración Nacional de Patentes. En el caso de denegatoria, se puede presentar un recurso de reconsideración o un jerárquico que es equivalente al que también está previsto en la ley al recurso de apelación administrativa. Si la denegatoria es confirmada por el presidente del INPI, contra esa resolución se puede presentar un recurso de reconsideración o un recurso de alzada o un recurso judicial ante el Fuego Civil y Comercial Federal. Ojo que no solamente se puede recurrir la denegatoria, o sea, cuando le deniegan las patentes, sino cualquier resolución adversa a las pretensiones del administrado, por ejemplo, en los casos que tuve yo hace muchos años, me dieron por perdida la prioridad internacional. Eso era un tema bastante importante porque me corría la fecha de presentación y eso significaba en la práctica la nulidad de la patente. La pude recurrir y felizmente dieron vuelta esa resolución del INPI, después la patente fue denegada, pero por otros motivos. Bueno, nosotros con esto tenemos, repito, más o menos el concepto de qué es patentable, conocemos más o menos el camino, entonces, felizmente tenemos la patente. ¿Qué es lo que nos da la patente? Les recuerdo lo que dije antes, el contenido negativo, el derecho a impedir, que dura hasta el vigésimo aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. ¿Cuál es el contenido de ese derecho negativo, de ese derecho a impedir? Primero, evitar que terceros fabriquen el producto o utilicen el procedimiento patentado. Y si lo hacen, además, que indemnicen los daños y eventualmente también la acción penal. Se presentan otras dos cuestiones, que es la protección provisoria y las medidas cautelares, sobre eso voy a volver más adelante. El contenido negativo está expresado en el artículo octavo de la ley de patentes, cuando habla de que el titular de la patente tiene el derecho de impedir que terceros no autorizados realicen los actos de fabricación que se indican ahí, o los actos de utilización del procedimiento patentado, y los actos de uso, oferta para la venta, etcétera, del producto obtenido directamente del procedimiento patentado. Y ahí, ahí vienen a tallar nuevamente las reivindicaciones. Porque es ahí donde se recurre a ellas para determinar si hay o no hay infracción. Como les dije, el alcance de la patente surge de las reivindicaciones. Lo que no está amparado en las reivindicaciones no está amparado por la patente. La memoria descriptiva sirve de apoyo a las reivindicaciones. La comparación, el estudio que se hace, esto es importante tenerlo en cuenta, no es entre el producto en presunta infracción y el producto del titular de la patente. Supongamos que yo tengo, yo he inventado un sacacorcho, el nuevo sacacorcho, y alguien está infringiendo, y lo he patentado, y alguien está infringiendo la patente. El juez no hace una comparación entre el sacacorcho del infractor y mi sacacorcho. Compara el sacacorcho del infractor con las reivindicaciones que están en la patente. Y ahí tiene que haber una coincidencia entre las reivindicaciones y el dispositivo en presunta infracción. Entonces, si el dispositivo en presunta infracción tiene las características A, B, C, D, E, esas características tienen que estar expresadas en las reivindicaciones. Ahora, acá se plantea un problema que está vinculado con que estamos hablando de derechos sobre bienes inmateriales. La protección fotográfica, la protección limitada a la infracción fotográfica de un bien inmaterial, es totalmente inútil. Es más fácil verlo con las marcas que con las patentes. Si yo tengo registrada la marca Olmo, O-L-M-O, para bicicletas, y alguien fabrica bicicletas y le pone la marca Olmo, hay identidad, no hay ninguna duda que hay infracción. Ahora, si el infractor escribe Olmo con dos M's, fonéticamente es lo mismo, nadie va a decir Olmo. Ahí sigue, no hay identidad, no hay identidad fotográfica, pero sigue habiendo infracción. O si le pone un H al principio, no será gráficamente lo mismo, fonéticamente sigue siendo igual. Imaginemos el caso de un número telefónico que tiene ocho dígitos. Si yo me equivoco en el último, que en el último era un 7 y en vez de un 7 puse un 6 o puse un 8, da lo mismo, no voy a establecer ningún tipo de comunicación, aun cuando todos los demás números estén bien. Esa lógica no se traslada a los derechos sobre bienes inmateriales. Y por eso viene, en materia de patentes, la doctrina de los equivalentes, que considera que hay infracción, aun cuando no haya una infracción literal, una coincidencia literal entre reivindicaciones y dispositivo en infracción, y la hay cuando las diferencias, cuando el infractor ha introducido cambios que consisten en modificaciones obvias de lo que está patentado. Por ejemplo, si hay una estructura, la estructura patentada, donde las distintas partes están sujetas por clavos, y el infractor en vez de clavos usa remaches, o usa pernos, o usa un pegamento, en ese contexto, son medios equivalentes y no evitan la infracción. Otro aspecto a tener en cuenta es que el contenido negativo no es absoluto, hay excepciones. Por ejemplo, ante el uso experimental, ante recetas magistrales, ante el uso de inventos a bordo de vehículos extranjeros. Está también el tema del agotamiento del derecho, que es un concepto que está muy mal expresado, está expresado de manera muy confusa en el artículo 36, inciso C, de la ley de patentes. Esto significa que no puede el titular de la patente ejercer su derecho de impedir con relación al producto que él mismo ha puesto en el mercado. Esto es bastante obvio cuando ocurre dentro del propio país. El gran tema es si el agotamiento es internacional. Entonces, si una empresa que tiene patentado el mismo invento en dos países distintos, puede alegar que hay una infracción si alguien importa el producto legítimo de otro país. Acá se considera que el agotamiento es internacional y en ese caso no habría infracción. Otro aspecto es el de las licencias obligatorias. La licencia, ustedes recuerdan, yo había caracterizado las facultades del titular de la patente como el derecho a impedir. La licencia es la renuncia al derecho a impedir. Yo, titular de una patente sobre el sacacocho, puedo prohibirles a todos que durante un tiempo determinado fabriquen ese sacacocho. La licencia es mi renuncia, mi autorización, mi permiso de que la persona beneficiada pueda reproducir el invento normalmente a cambio de una regalía. En el caso de la licencia obligatoria, se prescinde de la voluntad del titular de la patente y ocurre en ciertos supuestos limitados que están expresados en la ley de patentes. Por ejemplo, cuando el titular de la patente no la explota durante un tiempo determinado, cuando ocurre en prácticas anticompetitivas, o cuando hay razones de emergencia sanitaria o seguridad nacional. Hay un procedimiento expresado, establecido en la ley de patentes. Esto es todo, esto es más teórico que práctico. No conozco ningún caso que en Argentina se haya aplicado una licencia obligatoria. Es más de una especie de amenaza que está flotando que una aplicación práctica. Pero igual hay que conocerla. Aparte del derecho a impedir, como yo le dije, está el tema de la indemnización. El artículo 81 de la ley no da demasiados detalles. Dice que el titular de la patente puede ejercer acciones civiles para que sea prohibida la continuación de la explotación y lista. Ese es el derecho a impedir. Y para obtener la reparación del perjuicio sufrido. Pero no da más indicaciones. El primer problema que se plantea es la cuestión de la protección provisorial. Como yo les dije, la patente vence en el vigésimo aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. ¿Cuándo empieza a correr? Sin duda alguna empieza a correr cuando se concede la patente. Ahora supongamos que la patente se conceda en el año 7 del trámite. Tiene 13 años. ¿Qué pasa antes del año 0 al año 7? Y sobre todo, ¿qué pasa desde el momento en que se publica la solicitud hasta que se concede? ¿Pueden infringirlo libremente? Durante ese lapso, el titular de la patente no tiene la facultad de impedir. ¿Pertiene, después de conseguir la patente, la facultad de obtener una indemnización? Que yo sepa, no hay jurisprudencia al respecto. La doctrina sostiene que sí, por la aplicación del artículo 17 de la Constitución Nacional, que yo les mencioné, es el artículo básico de toda esta materia, todo autor, inventores, propietarios, exclusivos, etc. El artículo 35, 33 y del ADPIC y 35 de la ley de patentes, que dice que la patente tiene un lapso de hasta 20 años. Y sobre todo, la inequidad de obligar a alguien a divulgar un invento y no darle protección durante el lapso que dura el examen. Todavía esto es, de todos modos, un signo de interrogación. Volviendo al tema del cálculo de la indemnización, se apunta a una reparación integral por la aplicación de los principios generales del Código Civil y Comercial de la Nación. Ha habido fallos que han tomado en cuenta las ganancias del infractor, otros lo han rehusado porque consideran que eso puede dar lugar a un enriquecimiento sin causa del titular de la patente. También se ha sostenido doctrinariamente que podría utilizarse por analogía del artículo 20 de la ley de modelos industriales que establece la restitución de frutos en el caso de que haya mala fe del infractor. Y también se ha sostenido primariamente que se puede invocar la indemnización por la teoría del enriquecimiento sin causa, o sea, un enriquecimiento del infractor, el empobrecimiento correlativo del titular de la patente, la relación causal entre enriquecimiento de uno y empobrecimiento de otro, falta de causa lícita para el enriquecimiento y la ausencia de otro remedio. En general, en general, se tiene por bastante escasos las indemnizaciones. Normalmente, es decir, dicho no es más fácil, las indemnizaciones suelen ser bastante bajas. La acción, las acciones, estas acciones prescriben a los cinco años la de cese de uso y a los tres años la de daños. En la práctica, normalmente no se configura la prescripción porque empieza a correr desde que se cesa la infracción y normalmente se acciona en pleno fragor de la infracción. Otra herramienta importante es el de las medidas cautelares. Está la medida clásica para constatar la existencia de la infracción. Yo, titular de la patente, sobresaca corcho, voy con un oficial de justicia, me constituyo en el lugar donde se está infringiendo la patente, señalo cuál es el dispositivo en infracción, se secuestra un ejemplar, se hace un inventario de todos los demás que están y se hace un embargo de ellos. Otra herramienta es el incidente de explotaciones y cuando ya está en pleno trámite el juicio de cese de infracción de la patente, el titular de la patente le pide al juez que le prohíba al presunto infractor que siga explotando mientras dura el trámite del juicio y ofrece una caución en ese caso. Y ahí el poder de decisión yace en el infractor porque él puede decir no, 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 yo sigo explotando porque el que da la caución soy yo. El gran tema fueron las cautelares innovativas. que a partir de la sanción de la ley 24.481 y sobre todo por el acuerdo ADPIC y el artículo 50 del acuerdo ADPIC fueron concedidas varias cautelares innovativas. O sea, durante el trámite del juicio se prohibía la actividad en presunta infracción, la fabricación del producto patentado. A raíz de presiones que hubo sobre ese punto se sancionó la ley 25.859 que trajo en el año 2003 que trajo una serie de modificaciones. La más importante es que arreglamentó las cautelares innovativas y dijo que Solam estableció que solamente se podían considerar las cautelares innovativas si se cumplían una serie de requisitos que son razonable probabilidad de la validez de la patente o sea, que es razonablemente probable que la patente en presunta infracción sea válida que el retraso produzca un daño irreparable al titular de la patente que al titular de la patente la negativa de la cautelar le ocasiona más daño que al infractor la concesión indebida de la cautelar y la razonable probabilidad de infracción. Como los puntos, estas razonabilidades de validez y de infracción son temas técnicos ahí es necesaria la intervención de peritos. En la práctica, esto fue tomado de la práctica de patentes de Estados Unidos. Ahora, en los hechos, esta ley condujo a que prácticamente no se conceda ninguna medida cautelar esto es prácticamente letra muerta esta de la cautelar innovativa. Como les dije antes, el contenido negativo también confiere en su correlación en la acción penal ahí el delito está genéricamente expresado como la defraudación de los derechos del inventor y es un delito doloso. En la práctica, es un recurso que normalmente no se utiliza que yo recuerde interviene en un solo caso y lo recuerdo muy difusamente. En cuanto a jurisprudencia, recuerdo un solo caso porque estaba involucrado un político muy conocido no porque fuera como infractor, no porque fuera él un delincuente sino porque formaba parte del directorio de la empresa que fue condenada en sede penal. En la práctica, yo no conozco que se esté utilizando, promoviendo esta acción penal. ¿Cuáles son las cargas que tiene el patentado? El titular de la patente tiene dos, básicamente dos obligaciones. Una, pagar anualidades, son tasas de mantenimiento que van creciendo con el tiempo. Las últimas son más altas que las primeras y además tiene que explotar la patente. Si no la explota, queda expuesto a que alguien le pida una licencia obligatoria. ¿Cómo se extinguen las patentes? Hay dos causas, en realidad son cuatro causas. Las dos causas básicas son nulidad y caducidad. Dentro de la caducidad se engloban otras dos que serían la renuncia y el vencimiento del plazo. ¿Cuándo es nula una patente? Bueno, como lo pueden adivinar fácilmente, es nula cuando la patente fue concedida pese a que le faltaba uno de los requisitos de patentabilidad. O sea, se concedió la patente y el supuesto invento no era nuevo, o era obvio, o no era industrial, o se han comido uno de los pasos importantes, por ejemplo, no se publicó la solicitud, o peor todavía, no se hizo el examen de fondo, o fue concedida una persona que no es el inventor o el sesionario de este, o la patente fue concedida como independiente cuando debió haber sido concedida como adicional. ¿Esto se puede oponer como opción, defensa o excepción? Normalmente se opone como defensa, es decir, el acto reflejo del presunto infractor es contraatacar aduciendo la nulidad de la patente y le tira con todos los argumentos que tiene. La nulidad tiene efecto retroactivo a la fecha de concesión, es como si la patente nunca hubiera existido. La caducidad en realidad es la caída del derecho por el incumplimiento de alguna carga. Esto no se aplica, como dije, al vencimiento de la patente o a la renuncia, pero sí a la falta de pago de anualidades o a la falta de explotación. Como en el caso de la nulidad, se puede oponer como opción, defensa o excepción, pero el efecto retroactivo no es a la fecha de concesión de la patente, sino a la fecha en que se configuraron los hechos. Y con esto terminamos la parte de patente, vamos a la parte de modelo de utilidad, cuyo índice es esto que pueden ver en esta diapositiva. El invento susceptible de modelo de utilidad está expresado en el artículo 53 en estos términos. Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, etc. en cuanto importen una mejor utilización de la función a la que están destinados. Sobre esta definición voy a volver muy brevemente dentro de un par de diapositivas. ¿A qué cosas se aplica exactamente este tipo de figura, el modelo de utilidad? Más que la definición doctrinal, conceptual, uno tiene que ver los ejemplos de modelo de utilidad que fueron concedidos. Les doy unos ejemplos. Arnés para mascotas, soporte para pared de televisor, pileta de lona, herramienta para la fijación de flejes, paleta de paddle, parrilla combinada, pañal para adulto, caja convertible para pizza, pata de soporte, hace ergonómica y así siguen los ejemplos. ¿Por qué se introdujo el modelo de utilidad? Esto se debió a que durante la vigencia de la vieja ley de la ley, entonces donde no estaban contemplados los modelos de utilidad, se veía que había ciertos inventos sencillos, si se quiere decir bobadas, pero eran inventos de todos modos que no podían prosperar como patente de invención. Se presentaban como patente, eran denegadas. Entonces, en muchas oportunidades lo que hacían era presentar ese mini invento, no como patente, sino como modelo industrial. El modelo industrial no es un tema funcional, es un tema estético, pero como corre con un trámite básicamente de depósito, el que inventaba estos inventos sencillos, por lo menos salía con un título totalmente inválido, totalmente nulo, totalmente inútil, pero por lo menos tenía algo y dejando de lado el vicio de esa práctica, era demostrativo de que había una necesidad y que era una necesidad particularmente para la industria, para la industria, la pequeña industria nacional. ¿Cuál es la diferencia entre modelo de utilidad y patente de invención y modelo industrial? Como lo he dicho, se refiere el modelo de utilidad a inventos más sencillos, a cosas concretas, objetos concretos, y no exige actividad inventiva, o sea, no importa que la propuesta sea obvia. Con el modelo industrial, la diferencia es que el modelo industrial se refiere a una forma estética, el modelo de utilidad a una forma útil, a una creación tecnológica. Por ejemplo, si alguien inventa un cenicero que tiene la forma de un signo de interrogación, eso será un modelo industrial porque va a lo estético. Si alguien inventa un cenicero que tiene una tapa que se abre cuando alguien oprime un botón y que se cierra cuando uno suelta ese botón, para evitar, por ejemplo, que se vuele la ceniza cuando hay un ventilador prendido cerca, ahí estamos con una cuestión tecnológica, eso es un modelo de utilidad o eventualmente una patente. La normativa está en la ley 24.481 que introdujo los modelos de utilidad y en la ley 27.444 que aceleró el procedimiento como así en una serie de normas reglamentarias. En la definición del artículo 53 están los tres elementos característicos del modelo de utilidad. Una nueva forma o disposición aplicada a un objeto de uso práctico y que importa una mejora funcional. Tienen que estar presentes estos tres requisitos. Perdón, estos tres elementos. Y los requisitos son la novedad y la industrialidad. No hay problema en que falte la actividad inventiva, o sea que la propuesta sea obvia. El procedimiento antes de la reforma introducida por la ley 27.444 era igual a las patentes de inmensión, con lo cual era terriblemente largo. O sea, había un examen de forma, había una publicación, había la posibilidad de observaciones de terceros, había un examen de fondo con los tres momentos que yo les expliqué antes y después venía la resolución. Eso lo alargaba demasiado. La ley 27.444 cambió el sistema, suprimió el examen preliminar, suprimió la publicación y va directo al examen de fondo. Si se aprueba el examen de fondo, ahí recién se hace la publicación para que terceros puedan formular observaciones. Este es el aspecto que tiene la publicación de la solicitud. Este es un ejemplo de cuánto tardaba antes el modelo de utilidad en comparación con el trámite de una patente de invención. Y ustedes ven, en los casos más viejos, cómo no había mucha diferencia en la demora entre una patente, el trámite de una patente y el trámite de un modelo de utilidad. Pero el tema es que la patente dura 20 años desde la solicitud, mientras que el modelo de utilidad dura 10. Con la reforma se aceleraron un poco los términos. Si uno toma en cuenta el año en que el modelo de utilidad fue solicitado, de, la modificación fue introducida en 2018, de que se aceleraron los plazos. Y lo mismo surge de una estadística que toma en cuenta no cuando el año, cuando el modelo de utilidad fue solicitado, sino cuando él fue concedido. De todos modos, el número de presentaciones de modelos de utilidad no es muy alto y se mantiene casi en ligera declinación desde hace años. Y esto se ve en este cuadro. Contrariamente a lo que yo pensaba que el modelo de utilidad iba a ser un golazo, no es, lamentablemente, no es así. De todos modos, si uno toma en cuenta la cantidad de inventos para los cuales se pide protección en la Argentina por los residentes, recuerdan lo que yo les había dicho antes, que más o menos entre el 85 y el 90% de los clientes de las patentes son solicitadas por extranjeros. Si uno toma en cuenta el universo de protección pedida por los residentes locales, dos terceras partes de los residentes locales van a patente y una tercera parte van a los modelos de utilidad. Acá, otro cuadro que es casi idéntico al anterior, el anterior proviene del INPI, de la OMPI, este del INPI, y en este cuadro que me llamó la atención parece que el nivel de éxito de las solicitudes de modelo de utilidad no es muy grande. Son pocos los que prosperan y llegan a la concesión. Otro dato del procedimiento es que uno puede convertir la solicitud de patente en solicitud de modelo de utilidad y viceversa porque es posible que alguien se equivoque y pida una cosa cuando correspondía a la otra y lo mismo sucede con los modelos de utilidad y los modelos industriales. La duración es diez años desde la solicitud, se lo come el trámite que ahora porque hemos visto es más rápido y permite una vigencia real más extendida del modelo de utilidad. Finalmente, hay una remisión que hace la ley de patentes del régimen de los modelos de utilidad al régimen de patentes donde dice que se aplican al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes que no sean incompatibles y esto vale para los cómputos de vigencia, anualidad, escaducidad, etcétera. No se aplica por supuesto al tipo de invento que es distinto al requisito de actividad inventiva que no se exige para los modelos de utilidad ni al plazo que es de diez años contra veinte de la patente y a medias el trámite en los términos que yo les he explicado antes. Para finalizar, algunos me han preguntado qué tipo de bibliografía existe sobre este sobre este tema de patentes. Hay no hay tantos libros no hay hay artículos pero no hay tantos libros pero estos son digamos los más los más actuales. El tratado del doctor Nittemann es un tratado es un tratado excelente en sus tomos tercero y cuarto se refiere a la parte de patentes y modelos de utilidad es Mittemann combina el doctrinario con el práctico con el docente el trabajo es 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 excelente y altamente recomendable para los que quieren conocer sobre esta materia. El otro es el libro que fue originalmente del doctor Benzadón en el año 2007 Benzadón publicó una ley de patentes comentada y después unos años más tarde cinco o seis años más tarde cambió el enfoque y lo hizo más tipo libro clásico no guiándose artículo por artículo de la ley sino con los capítulos a cápites etcétera conceptuales como cualquier como cualquier tratado eso tuvo eso tuvo un par de actualizaciones la última actualización del doctor Benzadón además tuvo la asistencia de estas otras cuatro personas que están mencionadas ahí una de las cuales no hizo prácticamente nada que no debió haber sido incluida ahí que es mi caso pero bueno ahí figuro las cuatro personas que figuran ahí Benzadón Sánchez Echago Evite y Joss son grandes especialistas en el tema en el tema de patentes también conocen la parte teórica la parte práctica y también la parte docente a mí me comprende por supuesto las generales de la ley cuando lo recomiendo porque he sido socio de estas personas soy amigo de estas personas pero bueno como dice el dicho con la verdad no ofendo ni tengo bueno estas son los dos textos que puedo recomendar y con esto tengo terminada mi exposición y le devuelvo la batuta a la doctora Yoshihara Muchísimas gracias doctor Poli excelente además que obligamos te obligamos a que en una hora tengas que compendiar lo que puede durar días Muchísimas gracias realmente un lujo Ahora finalmente me voy a todos Ah sí comento que no creo que no hayas hecho nada en esa última obra que interveniste pero bueno el doctor Poli los que lo conocemos él es así a veces al principio no se te entienden no se te entienden los chistes los arcampos ironías pero él es así es muy humilde bueno aquí en el chat tenemos una una pregunta los invito a que vuelquen las preguntas en el chat porque el colegio tiene bloqueado el audio aquí Lía Mónica pregunta si las anualidades son sólo para patentes si no hay anualidades para marcas o modelos industriales las anualidades son solamente para patentes y modelos de utilidad para los modelos de utilidad son la mitad que para las patentes no hay anualidades para las marcas ni para los modelos industriales y no les demos ideas no más anualidades y aranceles no por favor gracias bueno gracias Edith la doctora Dacal que nos envía saludos de la doctora Borgarello que no se pudo conectar envía saludos a todos y piden las disculpas bueno yo tengo una pregunta doctor Poli la duración se sabe de las patentes es enorme ¿hay algún promedio cinco años? perdón ¿cuál es el doctor Poli? la pregunta sería por el tema de la duración de la tramitación de concesión de patente más o menos un promedio un cliente dice bueno ¿cuánto puede demorar para obtener una patente? mira este convenzado nosotros hicimos en el 2013 un estudio que con toda falta de modestia puedo decir era bastante bueno porque nos metimos con ese estudio la verdad este tarda no se puede dar depende depende de la rama tecnológica las mecánicas salían bastante rápido cuatro o cinco años las este pharma las biotech se pueden tardar ocho nueve años si se recurría a la denegatoria tardaba más todavía hubo un caso que no era un tema de pharma o biotech pero un caso particularmente desafortunado de una patente que se presentó la solicitud la denegaron por una por una este por un tecnicismo había un documento que faltaba nunca entendí bien cuál era el problema parece que se habían comido de presentar los dibujos un un tecnicismo bueno le deniegan la patente apela la denegatoria en primera instancia confirman la denegatoria en segunda instancia dan vuelta la denegatoria vuelve a examen le vuelven a denegar la patente a mi modo de ver con el mismo argumento expresado con otras palabras vuelven a apelar la denegatoria en primera instancia confirman la denegatoria y cuando va a la cámara en la cámara dice oh pero esto ya lleva más de 20 años no se puede conceder la patente que dura estamos en el año 23 se agotó este es abstracto el tema ahora ese fue un caso absolutamente excepcional yo no sé dejando de lado este caso que es un caso especial no sé cuánto no tengo estudios recientes sobre el tema pero digamos normalmente si es un un invento mecánico va relativamente rápido y va relativamente bien también hay una práctica que tiene la oficina de patentes ni antes por lo menos si tengo entendido que la sigue teniendo si uno tiene para la misma patente este para el mismo invento una patente concedida en un país del extranjero que tenga examen de fondo este y que tenga los mismos requisitos de patentabilidad uno puede venir y decir lo tengo concedido en España en Estados Unidos tienen que ser países serios que tengan un examen de fondo Alemania restrinjo el alcance de esta patente para para lo mismo que tengo allá y normalmente sale mucho más rápido hay que adecuarlo a la práctica argentina de reivindicaciones que por ahí no es exactamente igual a las a las reivindicaciones a las reivindicaciones que hay en Estados Unidos este pero básicamente mecánico va relativamente rápido este pharma biotech más complicado muchas gracias aquí hay otra pregunta la doctora Piro pregunta respecto a las vacunas en otros países si se patentan lo consulta específicamente por la vacuna del COVID y la problemática que existió a nivel mundial si se puede el tema se puede patentar ahí el 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 problema es que con relación al COVID no era la tecnología patentada que era relevante o la tecnología patentable que era relevante no se refería solamente a a la vacuna o sea para la vacuna contra el COVID se utilizaba tecnología que no estaba limitada al al COVID hubo un tremendo debate internacional extrañamente también promovido por Estados Unidos para restringir este los derechos este vinculados al a este a este tipo de tecnología en aras del bien común etcétera que yo sepa eso no llegó este a ninguna parte es siempre un poco siempre me llamó a mí la atención que que no me parecía muy inteligente decirle a la gente que tiene que invertir en esta cosa decirle vos invertí pero después cuando hayas hecho el invento te lo voy a sacar eso es como decirles no 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 gastes y morámonos todos bien gracias yo yo tengo también otra otra duda que me ha hecho llegar a otros colegas como hablaste de la conversión entre patente y modelo de utilidad en caso dudoso que convendría pedir patente para luego bajar al modelo de utilidad o bueno antes ese es un tema antes cuando el trámite era el trámite era igualmente largo para patente o modelo de utilidad yo te hubiera dicho fíjate a la patente por ahí pasa y si no camina baja baja un cambio y llévalo a modelo de utilidad ahora no sé no sabía exactamente qué decir depende de si es un invento muy 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 básico este yo me metería directamente el modelo de utilidad ahora qué es un invento básico porque esto no es una definición para nada científica hubo un ejemplo que me dio hace muchos años un este un ejemplo que me dio un alumno cuando yo enseñaba hace muchísimos años en la carrera de diseño industrial y era el caso de la pelota de rugby para bebés esto era para bebés tiene una tontería es decir una pelota que una pelota de rugby que cuya parte exterior estaba hecha de nylon y estaba rellena tenía la forma ovalada de una pelota de rugby y estaba rellena con goma espuma evidentemente esto era para los papás que querían tener hijos que fueran futuros pumas entonces le llevaban el niño no es evidentemente para un bebé pero un chico de un año dos años ya empieza a jugar con una pelota que tiene forma este de pelota de pelota de rugby ahora no le pueden dar una pelota de verdad porque no la puede levantar y si le encajan un pelotazo lo disuaden de jugar al rugby el resto de su vida pero en este tipo de cosa este una cosa que tenía algún peso pero no era demasiado pesada no era demasiado fuerte eso podía inducir bueno el ejemplo de la pelota de rugby para bebés este podría ser un caso de de modelo de utilidad y si realmente el trámite es solamente un año y medio bueno ahí si vale la pena tirarse sí, sí, claro a ver aliento a los colegas para que para que vuelquen sus preguntas en el chat y siempre aprovecho el micrófono Iván y siempre me pregunté si la administración nacional de patentes en el estudio de fondo realmente prueba o comprueba que las creaciones son creaciones no hace hace un este depende depende del caso o sea lo que no va a hacer es experimentar a ver si esta droga para la cual estás pidiendo una patente realmente realmente funciona ese tipo de cosas no este no va a ser este el ejemplo medio cómico que se daba era de de los inventores que venían con el perpetuo móvil es una cosa que es imposible entonces simplemente le decíamos bueno tráiganme un ejemplo y seguimos hablando y realmente nunca nadie trajo este un ejemplo lo que muchas veces hacen es acordate que la mayoría de las patentes que se piden acá son presentadas por empresas extranjeras entonces este que reivindican la prioridad de una solicitud americana alemana japonesa europea entonces lo que hacen con buen criterio en la oficina de patentes usan la búsqueda que ya se hizo en la oficina de patentes europea o en la americana y te citan los mismos antecedentes y tiene razón porque los recursos de esas oficinas son infinitamente más grandes que los nuestros y no tienen sentido volver a hacer el trabajo que ya hizo bien otro ahora lo que se va a hacer la oficina de patentes es con su propio criterio examinar esos antecedentes y sobre todo donde puede cambiar el criterio es en lo que se considera materia patentable muchas gracias bueno aquí el doctor honorio leguizamón consulta sobre la problemática que mencionaste respecto a la concesión de medidas cautelares si podés tal vez reforzar o ampliar lo que comentaste sobre la problemática de esta el problema son las cautelares innovativas cuando uno presenta cuando uno le están infringiendo la patente hay que tener en cuenta que estos son derechos temporales mientras nosotros estamos litigando se le va la vida a la patente y una vez que terminó la patente uno podrá pedir una indemnización por lo que corrió antes pero después ya no tiene ningún sentido este no tiene es abstracta la teoría es por eso esa es la presión este que tiene el titular este de la patente el sistema que tenemos nosotros por la ley que les comenté este es producto del sistema es copia del sistema americano allá incluso hay hay ciertos requisitos que acá no fueron reproducidos pero ahí si bien excepcionalmente se conceden y la gran diferencia que hay es que los juicios por infracción de patentes el juicio de fondo no el de la cautela es mucho más rápido que acá acá este los juicios no digo que se eternicen pero llevan muchísimo más tiempo en cambio este en cambio en Estados Unidos van más rápido y la la el problema con las cautelares es que si no si no si no prosperan este entonces sencillamente se eterniza o se prolonga demasiado el pleito vence la patente y todo se y todo se quedó en en sin 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 protección ese es uno de los problemas este que que hay con con las con las cautelares originalmente eso fue una un medio una 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 creación este jurisprudencial en base al artículo 50 de la PIC que daba mencionaba la posibilidad de medidas de medidas cautelares innovativas se empezaron a conceder medidas cautelares innovativas en Argentina entonces como reacción a eso se introdujo toda esta reglamentación se siguieron concediendo las cautelares después se dejaban sin efecto y finalmente el estatus actual es que prácticamente este no hay ninguna no hay ninguna en vigencia muchas gracias si nos podés saber comentar la doctora Lía Treguer la doctora Jimena Itza también están preguntando sobre el tema de la publicidad en el boletín de patentes la publicación la publicación la publicación este bueno esta es una innovación antes en el sistema de patentes se presentaba la solicitud iba al examen al examen de fondo y durante todo el trámite sea que durara un año o 15 años normalmente no duraba tanto este todo eso se mantenía en en secreto y la otra gran diferencia era que las patentes serían concedidas por un plazo de 15 años desde la fecha de concesión entonces este podías tuvimos una vez un caso de una patente que cuyo trámite este tardó fueron como 40 años fue una cosa totalmente totalmente este excepcional este y nos la denegaron entonces apelamos la denegatoria y como era una ley una patente presentada bajo la vieja ley tenía que ser si la era concedida tenía que ser concedida por 15 años entonces no se presenta creo que había sido presentada en el año 75 y hubiera sido concedida por él en el año 2015 vencía en el año 2030 una locura bueno igual la locura no se consumó porque la denegaron perdón la la justicia confirmó la denegatoria y este y el cliente ya igual ya no le interesaba la tecnología bueno ya nos están avisando que faltan 5 minutos pero vamos a dar paso a la última pregunta la doctora Jimena dice existieron situaciones donde se haya corroborado que hubo engaño al momento de solicitar imagino de conceder una patente o es algo muy raro como como si existieron si tenés casos casuística donde se haya comprobado que hubo un engaño al momento de conceder una patente digamos como que no era tal cual lo que habían reivindicado no sé si entiendo exactamente la pregunta lo que sí me pasó algo parecido con un cliente yo no me acuerdo cuál era la tecnología pero la tecnología era X y entonces obtuvimos la patente y después vino el tipo retiró se llevó su patente y después muy triunfal nos dijo pero mi invento no es lo que está en la patente mi invento es otra cosa entonces le dijimos bueno pero su invento no está protegido entonces no hay no hay casos de una cosa rara que a veces ha pasado es el cliente que desconfía y alguien me va me va a robar el invento alguien me va a puntos suspensivos yo la verdad en 120 años que estoy con el tema de patentes nunca he visto nada de eso nunca he visto nada raro en la oficina de patentes nunca he visto nada raro nunca he escuchado de nada raro de ningún agente de la propiedad que se fue llevando el invento bajo el brazo y se lo entregó a la malvada eso son cosas de película pero la oficina de patentes es una es una repartición que trabaja como puede y nosotros como profesionales trabajamos también como podemos y esas cosas son de de película viste Dios se lo pague una película con algo por el estilo yo no no he visto cosas de ese tipo bueno ya ya llegamos al final el resto de las preguntas se las vamos a hacer llegar al doctor poli la responderá muchísimas gracias nuevamente Iván fue un excelente un excelente resumen que esperemos ampliar el próximo año pero muy importante para tener un concepto sobre lo que es una patente y un modelo de utilidad y les recordamos que la próxima semana es la última clase de práctica profesional que tendremos a los doctores Rita Colombo Martín Cortés y Pablo García que van a compartir sobre otros derechos de propiedad industrial como modelos y diseños industriales que hoy algo se adelantó muy brevemente indicaciones geográficas y transferencia de derechos y tecnología a la misma hora los los esperamos entonces muchísimas gracias muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos gracias gracias gracias